Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento en el que se encuentren viendo este video. Los saluda el decano y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las limpiezas energéticas con Romero para alejar las malas vibras del hogar. Si en el ambiente, en el hogar, se siente distinto a como suele ser normalmente, viene acompañado de un malestar, inquietud o pesadez, es muy probable que necesites limpiar la casa de malas energías. Hay quienes creen que las limpiezas energéticas son cosas de brujería, pero en realidad es algo común que hacían nuestros abuelos o bisabuelos. Aunque se puede llamar a personas especializadas en ello, es bueno saber qué lo podemos hacer nosotros mismos con elementos muy, muy simples que tenemos. Si el ambiente en tu hogar se siente distinto a como suele ser normalmente, y además viene acompañado de malestares, inquietudes y pesadeces, es muy probable que necesites limpiar la casa de malas energías. ¿Cómo saber cuándo debo hacer una limpia? Si siempre que llegas a tu casa sientes un cansancio profundo, hay que hacer una limpia. Si trabajas en un consultorio o hay gente circulando por la casa continuamente, también. Cuando el sueño no repara bien o hay pesadillas continuas, especialmente sobre ambientes de la casa determinados, hay que hacer una limpia. Si se sienten ruidos, se escuchan voces, se ven sombras o animales de la casa, se alteran sin razón aparente, también hay que hacer una limpia. Si se rompen los aparatos electrónicos, sobre todo si entras en una mala racha, donde los problemas domésticos son imparables, debes hacer una limpia. Es importante recordar, antes de limpiar la casa con romero o también con cualquier otro elemento, hay que hacer una revisión profunda de todos los espacios y eliminar aquello que ya no sirva o que ya no se utilice. Muchas veces el ambiente pesado en el hogar se genera por las energías estancadas que generan los objetos guardados por mucho, mucho tiempo. En esta oportunidad vamos a hacer una limpieza con romero. Este romero, ya en otro trabajo le expliqué que era un romero fresco que lo había cortado de mi huertita, pero ustedes lo pueden comprar en cualquier verdulería. Ya está completamente seco, como se desmorona con la mano. Entonces, ahora vamos a agarrar este romero y les voy a explicar de qué manera pueden hacer la limpieza en su hogar. Así que ahora vamos a cortar el vídeo y nos vamos directamente a la cocina. De esta manera vamos a quemar el romero. Encendemos la cocina, ponemos un sartén y tiramos todo adentro del sartén. Así, de esta manera y lo dejamos ahí por unos minutos. Voy a parar el vídeo, pero quería mostrarles de qué manera. Y en unos minutos van a ver cómo comienza allá a tirar el humito, las fragancias que irán en forma de espiral hacia el cielo con nuestro pedido de protección y de limpieza a la casa. Ya se puede ver, pero para no perder más tiempo voy a poner en pausa y enseguida continuamos. Bueno, ya podemos observar que aquí el romero ya está tirando el humo, nuestras aromas, el aroma fragante que irá en espiral hacia el cielo para llevando nuestra oración de pedir por la limpieza y la protección de nuestra casa. ¿Ven? Lo pueden ayudar también con una tapa. Una tapa lo ayudan para que se concentre bien, se queme bien. Y una vez que ya se está quemando todo, tomamos, nunca mejor dicha la frase, el sartén por la mano, no, tomamos como se dice la frase, ya me olvidé, tomamos el sartén por el mango, así es la frase. Y quitamos la tapa ahora y vean, uff, qué bonito, qué bonito. Apagamos la hornalla, apagamos, apagamos, cogemos el sartén por el mango, como les dije, y caminamos por nuestra casa. Podemos decir nuestra oración, cualquier oración que nosotros querramos, según nuestras religiones, pero siempre pidiendo, por favor, protección a nuestro hogar. Es muy, muy lindo la fragancia que sale, el olor que sale, y limpiamos. En mi caso particular, yo siempre rezo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y pido, si hay algún, ahí voy a apagar las luces para que se vea mejor. ¿Ven? Se puede ver cómo sale el humito. Entonces, le pido que cualquier entidad que haya en el hogar se retire pacíficamente. Nosotros queremos cuidar la casa, no queremos hacerle daño ni a él ni a nadie. Entonces, le pedimos que se vaya, o si quiere vivir con nosotros, que nos deje vivir en paz, tranquilo, que no nos moleste, como nosotros no lo molestaremos a él ni a nadie. Porque solo queremos vivir en paz. Que nuestra casa se limpie de todas las malas energías, de todas las malas vibras. Que se vayan todas las malas energías que hay en el hogar. Y que llegaron aquí, por una X razón, que no somos nosotros quienes vamos a juzgarlos, pero sí le pedimos que se retiren, todo. Lo perdonamos, como también pedimos que nos perdonen. Y de esta manera, damos por finalizado un video más, un nuevo secreto de Doña Gregoria Pérez Pérez. Les mando un saludo grande de parte del decano. Podremos a dejar el sartén en la cocina. Lo podemos seguir haciendo, porque todavía le falta mucho para quemarse por completo. Y limpiamos todo, cada uno de los rincones de la casa. También a las personas, también le podemos tirar estas fragancias. Que nos da esta maravillosa planta, que es el romero. Nos vemos de parte de Don Manuel, Don Santi, Doña Gregoria y quienes habla, el decano. Nos vemos muy prontito en otros secretos de Doña Gregoria Pérez Pérez.